poderosos poderosas salud y buena actitud cómo están cómo me les va bien me alegro bienvenidos otra vez a otro vídeo del villasmil 024 esta vez en 4k y es el primer vídeo 4k completamente filmado en 4k y en exteriores en el villasmil 024 vamos a ver cómo sale este experimento dicen que el autofocus que el autofocus del 4k de la canon no es muy bueno y bueno hasta ahora no se ha desenfocado antes quiero darles las gracias de verdad verdad ya les voy a dar el tema el tema es bastante interesante y el tema es porque no me he comprado un carro o porque no es negocio comprarse un carro en la república dominicana pero primero que todo quiero darle las gracias a todos ustedes ya somos casi 15 mil personas nos faltan un chin un chilín hay que linda chile me chile y ya estamos al lado bien flito ya estamos de verdad verdad pero muy cerca de los 15 mil gracias por estar aquí gracias por por confiar en mí y hoy así que te voy a pedir antes de explicarte porque tengo la alta percha que te suscribas a mi canal ya te suscribiste ok perfecto si te suscribiste darle a la campanita dale por favor ok ya le das a la campanita ahora vas a tener todas las notificaciones y youtube te va a informar cuando yo subo vídeo si señor así que muchas gracias por estar aquí con nosotros siempre tiene que estar pasando una moto moto y moto gracias a la gente de patrón gracias a la gente del club de los poderosos por cierto si quieres estar en el club de los poderosos y con unirse tú vas a ver cómo la vamos a pasar la vamos a pasar bien chévere comenzó una serie que se llama la serie de mi vida cuatro vídeos que estoy poniendo contando mi vida completa eso es solamente para la gente que quiera estar en el club de los poderosos y en el club de patrón tenemos además de mi vida tengo dos proyectos más que voy a poner exclusivamente para la gente de patrón punto com slash el villas mil 024 ¿por qué no me he comprado un carro en la república dominicana? bueno miren mucha gente me lo pregunta ¿por qué no te compras un carro? y hay varias razones voy a ir desglosando cada una de las razones que Alejandra y yo o sea mamá en estero y yo hemos sopesado a la hora de saber por qué no me compro un carro la primera entonces tenemos varias la primera es la siguiente les voy a ir explicando comprarse un carro en república dominicana a veces es una necesidad porque el transporte público es muy malo pero también es un gasto demasiado oneroso y muy caro sí señor muy 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 caro les voy a explicar tengo una filosofía la mejor marca de carro no importa la marca el mejor carro del mundo la mejor marca es nuevo cero kilómetros si usted tiene un carro nuevo cero kilómetros es el mejor carro del mundo porque ese carro va a tener mínimo mínimo de dos a cuatro años que no va a ir para los odontólogos y que no va a abrir la boca eso es lo mejor entonces esa es la mejor alternativa comprarse un carro nuevo cero kilómetros entonces si usted está en el exterior y está pensando emigrar a la república dominicana tráigase suficiente dinero para que se compre un carro nuevo cero kilómetros aquí en república dominicana lo más sencillo que hay es comprarse un carro es una cosa impresionante que hay dealers en todas partes en Santiago hay dealers en Punta Cana hay dealers en Santo Domingo hay dealers en todas partes que he ido hay dealers y más dealers y más dealers de todas de todas las marcas a años colores sabores y técnicas impresionismo cubismo lo que sea béisbolismo futbolismo todo lo que usted quiera usted quiere un Volvo aquí lo consigue además que aquí tienen una cosa que tiene también Aston Martin Ferrari eh tienes eh macerati todas las grandes marcas las tienes aquí en la república dominicana así que si te quieres comprar un carro eso no es problema este es el principal inconveniente por el cual yo no me compro un carro es el primero mira para yo comprarme un carro aquí en la república dominicana yo tengo que tener por lo menos el 20% de la cuota inicial y ponte tú que me quieras comprar un carro aquí de 10 mil dólares como ningún carro no me cuesta 10 mil dólares no me lo voy a comprar y le voy a dar las razones por qué y a lo mejor tú habías comprado un carro y habías dicho bueno por qué no me alcanza el sueldo por qué no me alcanzan los ingresos y ya vas a saber por qué tener un carro implica varias cosas primero el carro es un pasivo es un pasivo porque te hace sacar dinero del bolsillo y no metes dinero en el bolsillo a menos que lo uses para transporte de pasajes viajero transporte turístico cobres por usar el carro y el carro sea tu principal fuente de ingreso entonces ahí se convierte en un activo y no en un pasivo ya ustedes saben lo que es activo y pasivo ok segundo tener un carro implica lo siguiente tener un carro en república dominicana para sacar un carro tienes que tienes que tener tienes que tener el 50% mínimo o un perdón el 20% mínimo de down payment de cuota inicial de primera de primer giro de primer pago y después por muy por muy buena tasa de interés que te den vas a estar pagando entre 5 mil 7 mil 8 mil pesos es decir entre 100 dólares y 250 dólares mensuales ok para poder pagar el vehículo conseguir un pago mensual de 35 40 50 dólares eso es mentira eso no lo va a conseguir aquí por favor mira suscríbete a mi canal si dale like es muy importante que le des la gracia imagínate tú si tú ganas 1.2 bueno si ganas mil dólares mensuales puedes pagar 200 dólares de carro pero ponte tú que tú ganas 500 dólares mensuales y te metes en un carro además tienes que pedir el préstamo y entonces al final este terminas pagando más de lo que pediste en el préstamo porque aquí hay dos aquí hay tres maneras de financiarse para comprar el carro con el banco el crédito automotriz con las cooperativas y a través de las financieras o los dealers o sea vas a una financiera pones tu garantía pones como garantía tu carro ellos te prestan el dinero y tu juego puedes sacar el carro con garantía en el carro es decir que si no pagas te lo quitan y eso es algo que aquí sucede aquí si tú no pagas viene de repoman y te quita el carro entonces alejandra y yo sacamos cuenta fíjense lo siguiente pongas te vamos a poner un carro de 30 mil pesos de 300 mil dólares de 300 mil pesos 300 mil dólares no todavía no de 300 mil pesos 500 vamos a poner los 300 mil 400 mil pesos para que sea un carro entre el 2012 y el 2016 un carro digamos nuevo entre comillas no que tú no sabes qué manías tiene y qué manías tenía el dueño anterior entonces ese carro te va a dejar yo tengo que pagar unos cinco mil seis mil pesos mensuales solamente en los giros y sigue calibrando bueno entonces entre seis mil cinco mil y seis mil pesos cinco mil y siete mil quinientos pesos no hay conces y no he conocido ninguna a ninguna financiera ningún ninguna financiera ningún banco ninguna caja de ahorro que te cobre menos por tu pagar eso o sea por comparte un carro que sea un carro bueno y porque ya te voy a explicar por qué tienes que comprar un carro bueno este además de eso tienes que gastar mínimo otra moto más además de eso será que me tengo que comprar una moto a un motor además de eso tengo que gastarme entre dos mil y seis mil pesos mensuales mínimo por la medida chiquita a lo mejor es más en combustible porque el carro tiene que ponerle combustible a menos que te compre un carro eléctrico el carro eléctrico cuesta 70 mil dólares 50 mil 60 mil 70 mil dólares ya saquen la cuenta cuánto vas a pagar mensual si lo paga fiado no a menos que lo que la compra de contado y ahí sí que vale la pena comprarte tu carro eléctrico porque ahí sí que no va a gastar combustibles ni nada sino en la luz bueno tienes que pagar la luz de la casa pero no es lo mismo entonces estamos hablando entre 100 y 400 dólares mensuales entre 100 si entre 80 y 300 dólares mensuales solamente en combustible entre dos mil y seis mil pesos mensuales mínimos combustibles vamos a ponerle lo mínimo cinco mil menos dos mil son siete mil pesos ok perfecto la gente me dice bueno fredo pero siete mil pesos está bien ok si está bien pero pasa una cosa el carro el carro tú tienes que estacionarlo o tienes que parquearlo tienes que ponerlo en algún sitio ese sitio puede ser el de tu casa o el del trabajo o en la calle si no tienes parqueo tienes que pagar un parqueo si tienes parqueo puedes parquearlo en la calle pero si lo parqueas en la calle por muy seguro que esté esto te pueden robar tu carro entonces tienes que ponerle un dispositivo de seguridad y ese dispositivo de seguridad cuesta dinero cuesta entre mil 500 hasta 10 mil pesos pero además de eso también el carro tiene que sacarlo con un seguro un seguro full o un seguro de responsabilidad civil que es el seguro obligatorio lo que llaman aquí el seguro de ley y viene otra moto que bueno esta no suena tanto suena los frenos bueno como vamos a ver que como es un blog de gente como es un blog de motores escuchamos motor entonces además de eso tiene que sacar un seguro entonces ya van más dos mil pesos más ya van nueve mil pesos ok pero además de eso si tú tienes un carrito por muy bonito que sea tú tienes que tener ahorrado unos tres mil a cuatro mil pesos para lo que se llaman los imprevistos y esos imprevistos siempre 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 este ocurren se te explota una goma una llanta un caucho se te es pincha un caucho como encima en venezuela o se te explota una goma un problema eléctrico el aire acondicionado cualquier cosa que pase hasta los carros nuevos le puede suceder claro los carros nuevos está en garantía lo llevas al concesionario y culú mira suscríbete a mi canal y darle la campanita para que lleguen todas 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 las notificaciones por favor dios mío están pasando demasiadas motos esto parece un enjambre de abejas nada bueno continuamos entonces tener un carro para mí implique en este momento entre diez mil entre ocho mil y diez mil pesos mensuales todo tú lo habías sacado así entre ocho mil y diez mil pesos mensuales solamente tener el carro play no así lo tengas de combustible o lo tengas de gas que después voy a hacer un trabajo sobre el mito del el mito del carro de gas el carro de gas es menos económico que el carro de combustible te guste la gasolina te dura gas la gasolina te dura más entonces ya están viendo no porque no me podía comprar un carro eso significa que en un mes vamos a gastar entre siete mil y quince mil pesos mensuales yo podría si me van en los negocios cuando ya yo tenga un superávit irme y comprarme un carro el 2014 2015 y pagar 400 500 mil pesos mensuales perdón 400 mil pesos de contado o dar una cuota inicial de 300 mil pesos y financiarlo a 24 meses y que me queden en dos mil 500 pesos mensuales así si vale la pena tener un carro pero en línea general no entonces como te estaba diciendo el problema que se tiene el problema que tenemos es que son entre siete mil y quince mil pesos mensuales tener un carro y te voy a decir algo nosotros nunca mi esposa y yo nunca vamos a gastar bueno y si lo gastamos es porque lo producimos porque entre los costos está entre los costos que nosotros cobramos siempre está el transporte este nunca vamos a gastar entre diez mil y quince mil pesos solamente andando en taxis y entonces es una de las razones por las cuales yo no me he comprado un vehículo aquí en la república dominicana porque no quiero arriesgarme no me quiero aquí el dinero es muy caro es un país muy bueno para vivir pero en los créditos a veces son muy caros y dependiendo de quien te lo de puedes pagarlo o no puedes pagarlo entonces esa es la razón por la cual no me he comprado un carro porque un carro implica esto mira el carro tiene que pagar el parqueo tiene que pagar el mantenimiento pagar el combustible pagar el giro y otra cosa buena que tiene el taxi o el carro público si se te si te chocan si se te daña si necesitas montarlo en una grúa si necesitas comprar un caos una una llanta lo que pase tú le pagaste al taxista su carrera chao mi pana muy bien gracias y él es el que tiene que bregar con todos esos gastos no tú entonces por eso como no tenemos todavía suficientemente no somos fuerte económicamente y queremos hacer las cosas bien por eso no me he comprado un carro en la república dominicana que piensas tú a ver déjame aquí abajo en los comentarios que te parece a ti te parece que es fácil compras un carro en la república dominicana que carro te compraría tú cuál es tu marca favorita vamos a compartir por favor déjenme aquí esto aquí en la aquí abajo en los comentarios qué carro te gustaría que te parece mi manera de pensar cambiarías andar en taxi por andar en un carro así tengas que endeudarte y dar hasta 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 la vida entera porque por ejemplo yo conozco mucha gente que ahorita viene el sueldo 12 el sueldo 13 aquí le llaman la regalía que eso no es una regalía pero aquí le llaman la regalía y con esa regalía la gente agarra y paga deudas entonces con ingresos pagan gastos ordinarios con ingresos extraordinarios cuando debe ser los pagos ordinarios con los gastos gastos ordinarios con con ingresos ordinarios y gastos extraordinarios con ingresos extra ordinarios bueno ya saben entonces por qué no me compro un carrito aquí en la república dominicana además que el carro que yo quiero es bastante costoso no no es un ferrari no 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 es que es costoso es que de verdad verdad no voy a pagar por un carro el 2012 2013 2015 no voy a pagar 600 700 mil pesos o 500 mil pesos 300 mil o 400 mil pesos por ejemplo no voy a pagar por un carro de 10 desde casi cinco años viejos casi 8 mil dólares 9 mil dólares y además no saber las mañas que tenía este el mantenimiento que hay que darle las piezas y es otra cosa las piezas que tienes que comprarle porque el carro siempre tienes que tenerle piezas adicionales por si alguna vez se te daña entonces ya saben entonces con taxi mi mujer y yo y mi familia entera gastamos al mes máximo cuatro mil ochocientos cinco mil pesos cuando mucho cuando es demasiado dinero para este nosotros los máximos que hemos gastado un día en taxi han sido dos mil doscientos pesos pero claro al día siguiente no tuvimos que aceptar tanto dinero y lo máximo que gastamos en un mes fueron seis mil doscientos pesos y todavía sigo ganando porque no tengo que ponerle gasolina no tengo que preocuparme por la seguridad no tengo preocuparme por nada sino que ando en el transporte público eso es si solamente andaría en taxi espero que te haya gustado este blog que te haya gustado mi nueva vestimenta ojo que te haya gustado este vídeo en 4k que te haya gustado todas las interrupciones de todas maneras con la edición vamos a hacer alguna limpieza y dime qué te parece este el nuevo villas mil 024 el domingo te voy a invitar por favor a punta cana te voy a invitar a que vengas conmigo a punta cana tenemos una serie de los vídeos en punta cana así que acompáñame si no me ha seguido en mis redes aquí las tiene por favor sígueme en mis redes sociales el villas mil 024 aquí es donde puedes seguirme y también te voy a invitar que vayas a www.patreon.com el villas mil 024 donde nosotros te necesitamos para seguir creciendo y seguir mejorando nuestras producciones y yo como siempre me despido hasta un próximo vídeo por favor dale like al vídeo si dale like dale like dale like esperando que pase ese carro y con todo el cariño del mundo los quiero los amo los adoro nos despedimos hasta un próximo vídeo listo se acabó el juego oye mira mira dale click sí 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 ahí viene un vídeo y ahí viene otro epa 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 dale click dale click chao chau y chau y y ¡Gracias!